Y va a ser un plátano, ¿qué estoy reservando para esta ocasión? Bueno, ¿lo veis? ¿lo veis? ¿lo veis? ¿lo veis? O sea, prácticamente está líquido este plátano ¡Va! Vais a ver conmigo cómo está por dentro esto ¡Uff! Nah, esto es un delito ¡Qué jarto, tío! Esta... Es que está a curar esto, tío ¿Qué pasa, gente? Soy César y esto es Fitness Fast Food En el vídeo de hoy vamos a hacer un recetón de fosquitos saludables Como los de cuando eres pequeños, pero rellenos de cheesecake, además Este relleno de cheesecake lo haremos utilizando queso crema light y mermelada casera Para reducir así las calorías y que igualmente esté buenísimo Y el bizcocho lo vamos a hacer con muy poca avena molida Y aún así va a quedar súper esponjoso porque vamos a utilizar plátano y claras montadas ¡Ojo al setup que me monté aquí para YouTube! Os voy a hacer un planito La mesita chill que diréis, ¡buah! ¿está a tu altura? No, no está a mi altura Aquí tengo una banqueta con un paquete de 500 polios y encima el pastillero de MyProtein Y encima la mesa Y así más o menos está a mi altura Y luego banquetas, increíble Receta formato YouTube un poco más larga Os voy a enseñar paso a paso cómo voy a hacerme tremendo pastel para cuando vuelva de fiesta Por eso voy vestido así, no porque vaya así por casa normalmente Normalmente voy en chándalo desnudo y no era plan de salir así Espero que me dé tiempo a dejar listo el postre este para cuando venga y quiera saltar la nevera Pues que tenga algo fit y riquísimo Para que lo podáis hacer en casa de la mejor manera y nadie se me queje Vamos a hacerlo de principio a fin Incluida la mermelada, chaval O sea, no os voy a decir, comprad mermelada de supermercado No, 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 no Vamos a hacer desde la cobertura hasta el interior No sé ni las cantidades ni los ingredientes todavía A este minuto del vídeo que estáis viendo ahora yo sé lo mismo que vosotros Vamos a ir provisando sobre la marcha Lo que yo creía que está guay para la receta Lo voy a ir echando, lo voy a ir mezclando Vamos al horno y lo que salga yo creo que va a salir un bizcocho de puta madre Confío en mis nuras habilidades culinarias Así que vamos Lo dicho, fresitas lavadas y cortadas Les he quitado las hojas y demás Vosotros si queréis dejarle las hojas no os voy a juzgar Vuestras decisiones vitales Si queréis comer hojas y tener un extra de fibra y diarrea el resto de vuestra vida Es cosa vuestra ¿Y cómo se hace una mermelada de fresa saludable? Pues súper fácil Solo tenemos que coger las fresas y las vamos a cortar finito En cuadraditos porque luego esto va a ir a una olla en el fuego Señalo allí porque allí está la vitro, no porque esté loco Van a ir cortadas en trocitos finitos para que se puedan deshacer mejor Porque esto va a ir a una olla y con el propio calor se van a deshacer Cortarlas finito y tirarlas a la olla No me digas que me manché la camisa con la que voy a salir de fiesta hoy No me la contés Esto no tiene mucho misterio Simplemente pues le pasas el cuchillo de la peor forma que puedas Yo sabéis que no sé cortar, no sé hacer nada Esto podría ponerlo en una tabla y hacer ta 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 Como los pros Pero como no sé hacerlo Porque realmente yo sé editar recetas Cocinar no sé Es una cosa que igual estoy descubriendo en este vídeo Pero yo no sé cocinar Yo sé hacer edición de vídeo Y entonces parece que sé hacer cosas Pero realmente soy un inútil No me escondo, no me escondo He optado por apuñalar las fresas para que se corten más rápido Es importante que podáis usar las fresas que queráis O frutos rojos O hacer la mermelada de la fruta que queráis Congelada o no congelada Las mías son frescas Bueno ya tenemos las fresitas cortadas Ahora va a ir a una olla Así Sin más Todo para adentro Bueno si lo tiro dentro de la olla mejor Y esto es lo que más va a tardar Lo llevamos al fuego Y lo dejamos ahí que haga choc choc Y ya estaría Y tapadito Necesitamos ahora dos huevos Y tenemos que separar las claras de las yemas No sé yo hasta qué punto sabré hacerlo Y se me dará bien Pero bueno Lo vamos a intentar En teoría te cuesta encascar el huevo Y con las cáscaras que te quedan Usarlas a modo de cuenquitos Para que la clara se vaya cayendo Y la yema se quede dentro No sé si me va a salir Pero vamos a intentarlo Porque lo importante es participar Sigan viendo Casqué el huevo Ahora vamos a ver si sale esto Vale 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 Tengo un cuenquito Ahora en teoría Esto tiene que ir cayéndose ¿Veis cómo cae? ¿Veis cómo cae? La clara Y la yema sigue aquí ¿Veis? La yema sigue aquí Pero la clara va cayendo Según vamos pasando la yema Va cayéndose la clara La yema se me ha roto Pero aquí tenemos la clara Y la yema está aquí dentro Vale En este vaso voy a echar las yemas Como veis esto se me da fatal O sea no soy mucho mejor que vosotros Haciendo estas cosas De hecho probablemente sea más torpe y todo Repetimos el procedimiento Con el siguiente huevo Cascamos Mejor Y esto sin miedo tío Es con confianza Echamos aquí Y lo vamos pasando Lo vamos pasando La yema Al vasito este Y ya estaría La verdad que fue bastante fácil Decidme en los comentarios Que tal lo he hecho Si vosotros lo hacéis mejor Probablemente sí Pero bueno en fin Aquí está la yema Y aquí están las claras Ahora La cuestión importante que nos compete Es que tengo que batir Las claras a punto de nieve Cosa que jamás he hecho en mi vida O sea Aquí donde me veis Tengo 400k seguidores En Instagram Casi 800.000 En TikTok Subo recetas Prácticamente todas las semanas Todos los días Y no sé batir claras a punto de nieve ¿Qué pasa? Va a ser el primero Mi primerita vez Chicos Me estreno batiendo claras a punto de nieve Y tengo esta mierda de varillas Que es que tengo que cogerlas así Como si fuese un lápiz Promenuda chapa Esto no se acaba nunca Tengo una nueva táctica Para batir las claras Observen Soy una varilla automática ¿Qué? ¿Cómo os quedáis con mi técnica? Parece que estoy haciendo fuego Tío Esto está ya prácticamente Montado ¿Qué? ¿Lo estáis viendo? Mirad esto colega Es la primera vez que consigo hacer Esto Montarlas Vale En el siguiente paso Vale En el siguiente paso Voy a utilizar algo Para darle algo de cuerpo A la receta Y va a ser un plátano ¿Qué estoy reservando Para esta ocasión? Está mazo ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Con azúcar Entonces Echarle un plátano maduro A cualquier receta fitness La arregla Y si tenéis algo Contra el plátano Y sois los típicos de Receta con plátano Por favor Dejad de subir recetas con plátano Te callas Haber tenido gustos Más acordes Al 90% Del resto de la humanidad Chico El problema No tienes tú No yo Va Vais a ver conmigo Cómo está por dentro esto Uff Nada Esto es un delito Mira, mira, mira Qué jarto Tío Está ¿Por qué mola tanto el plátano Y por qué somos tan pesados Los que hacemos recetas fitness Con el plátano? Porque ¿Veis esto? Esto es prácticamente como mantequilla A la hora de hacer una receta Porque tiene una textura Que compacta las cosas Sin necesidad de tener grasa No tiene calorías Prácticamente esto En comparación A un bloque de mantequilla O a la crema de cacahuete Vamos a coger este plátano Y vamos a machacarlo todo junto Simplemente con ayuda De un tenedor un poquito Para una vez lo tengamos así Una masa más o menos uniforme Le vamos a añadir Las yemas de huevo Y esto lo vamos a remover un poco Y lo vamos a integrar Para que aumente un poco de tamaño Y tenga ahí consistencia Le vamos a añadir un poco de avena Más o menos Yo diría que es algo así Una escupa hasta arriba de la avena Un poco menos incluso A lo mejor Le voy a quitar un poco así Con la mano Así Le acabo de quitar un puñado Con la mano ¿Vale? Así se hacen las recetas aquí Chicos Así funciona Lo mismo Lo integramos todo junto Le voy a añadir a esta masa Unas gotitas de saborizante Esto es como esencia de vainilla Pero de MyProtein A ver si se ve Son flap drops De sabor caramelo Sabor tofe Y básicamente esto le da un poco de sabor Sin aportar calorías Ni azúcares Las tenéis en MyProtein De vainilla De caramelo De fresa Del sabor que queráis Pero básicamente lo podéis reemplazar Por una esencia de vainilla Mítica O algo parecido Y si queréis piarlas en la web Sabéis que tenéis 35% de descuento Normalmente Si es que no hay una promo superior Código Fitness Fast Food Y el enlace os lo dejo abajo En la descripción Si queréis cualquier cosilla Pues compráis este enlace Y me apoyáis a mí Y ahora le añadimos Las claras montadas Creo que las puedo coger Mira Parece espuma de afeitar Tío Es increíble De verdad Parezco un niño Porque es la primera vez Que monto claras de nieve Literal Claras de nieve no Claras de huevo A punto de nieve Tiene que daros Como si estuvieses amasando Una manta Tío Esto tiene que dar Como así suavecito Ondeante Bueno Como veis Estos cutreprots Estoy grabando con el móvil El plano de como voy a echar aquí El mejunje Así que os dejo con este plano Más o menos Voy a hacer que ocupe Casi toda la bandeja Yo diría Y nada Aplanamos nuestra masa Con una lengua de gato Hasta que quede más o menos lisa Menos de un centímetro de grosor Y una vez la tengamos La metemos en el horno Mientras tanto Vamos a completar nuestra mermelada Añadiendo unas semillas de chía Y un poquito de miel Para endulzar la mezcla Y ya estaría Amigos Me congratulo a informarles De que ya estaría Tenemos el bizcocho Vamos a untarle Queso de este de untar Queso crema light Que tiene menos calorías Más proteína Podéis mezclarlo con edulcorante Yo no lo voy a hacer Porque me gusta O sea me lo como literalmente Recién salido de la tarrina Hazlo Como digo Es momento de añadir el queso crema Lo extendemos bien Por toda nuestra masa Que ya no es masa Ya es bizcocho Y a continuación Nuestra mermelada casera Esperamos a que enfríe un poco Y la extendemos también por encima Y ahora llega Un poco lo más tedioso Que sería enrollarlo Podéis hacerlo con las manos Pero acabaréis Ayudándoos del papel de horno Porque si no Se os romperá Como a mí me ocurrió Pero bueno Es una tarea No del todo complicada Os quedará este tubito Y le cortáis las esquinas Que son un poco feas Y luego en discos En discos Tened cuidado Coged un cuchillo afilado O con sierra Para poder perforar el bizcocho Y os quedarán así Una vez tengamos los discos Pues solo quedaría Bañarlos con chocolate negro Yo no sé muy bien Qué táctica utilicé Simplemente lo tiré por encima De mala manera Y lo rebocé Por toda la bandeja Pero vosotros podéis Introducirlo en un vaso O hacer lo que estoy haciendo yo No sé muy bien Cuál es la mejor táctica Bueno y una vez Hayáis acabado con todos Los dejáis enfriar Y mirad Qué maravilla O sea Quedan espectaculares Realmente Para el poco trabajo Que llevan Y por ejemplo Mis nuevas habilidades culinarias No sé las vuestras Pero yo la verdad Que no me considero Una persona Que sea demasiado habilidosa En la cocina Y mirad cómo queda O sea Queda un pintón Se notan ahí Las capitas de mermelada Las capitas de queso Y queda súper esponjoso Crunchy por fuera El chocolate O sea De verdad Que es una maravilla El resultado De estos fosquitos Mirad, mirad, mirad Mirad cómo se parte Y de sabor Os aseguro que está De locos O sea No hay fallo No hay fallo Está dulce Se nota el queso Se nota la mermelada Capa tras capa De bizcocho y de mermelada Mirad, mirad Es que está Cuidado esto, tío Y de Quero